Música Y me gano mujer con quererte Y mi amor ya te importa muy poco Mientras yo ando llorando por verte No andas dándote gusto con otro Tu chaparro es mi amor y mi suerte Va a llegar donde es tanto y tu orgullo Y mi amor para ti es un juguete Algún día jugarán con el suyo Esa piedra que tienes por alma Algún día se ha de hacer mis pedazos Mis orgullos vendrán a mis plantas Y he de verte llorando en mis brazos Seguiré tras de ti mientras viva Para verte sufrir un desprecio Me reiré de mirarte perdida De mirarte pagar lo que has hecho Los pedazos que queden de tu alma Que estén muertos de aquel negro pelo Que vendrán a rendir a mis plantas Para luego decirme te quiero Esa piedra que tienes por alma Algún día se ha de hacer mis pedazos Y tu orgullo vendrán a mis plantas Viene verte llorando en mis brazos Esa piedra que tienes por alma Algún día se ha de hacer mis pedazos Y tu orgullo vendrán a mis plantas Y he de verte llorando en mis brazos Que si te quiero Júralo Oiga doña Como le hizo su mamá Para darle así no más En vez de ojos Dos estrellas Oiga doña Si quisiera usted caray Una sola vez no más Alumbrar mi alma con ella Oiga doña ¿Qué demonios tiene usted Que al mirarla nada más Hasta el cuerpo se menchina Por usted yo soy capaz De bajar al astro rey Y cazarlo con la luna Para que vea nada más Que este mundo está a sus pies Porque como usted ninguna Que rechula Que rechula que es usted Yo no sé cómo le haré Pero a mí me va a querer Ese modo de mirar Y esos labios de coral Para mí han de ser No más Oiga doña Oiga doña ¿Qué demonios tiene usted? Si al mirarla nada más Hasta el cuerpo se menchina Por usted yo soy capaz De bajar al astro rey Y cazarlo con la luna Para que vea nada más Que este mundo está a sus pies Porque como usted ninguna Oiga doña Oiga doña Adiós doña Ahora que creía Tener mi madre viva Pregunto por mi vida Y me contestó el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado Y en este momento Su fe se murió Dios dijo a mi vida Adiós que eres amigo Siempre le recomiendo Que no dejes de tocar Al mundo lo maldigo Maldigo pa' siempre El que no tiene madre No tiene que pensar Dios madre querida Te vas me dejes triste En este mundo lleno De penas y dolor Permíteme rechazarme Mis últimas regalias Que yo en estos momentos Te pido de favor Yo digo a mi vida Yo digo a mi vida Adiós que eres amigo Siempre le recomiendo Que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre El que no tiene madre No tiene que pensar Ando buscando Un amor que me acompañe Pa' no estar solo Y tener quien me regañe Ya estoy cansado De la vida de soltero De andar gastando En parrandas Mi dinero Que te parece Si nos vamos Entendiendo Que te parece Si yo soy Tu mero dueño Andan diciendo Que yo soy Un caladera Porque donde llego Al boroto La gallega Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me gusta el gusto Aunque a muchos No les cuadre Que te parece Si nos vamos Entendiendo Que te parece Si yo soy Tu mero dueño Por qué no sales Por qué no te asomas Por qué no te asomas Mi linda mujer O tienes miedo De que tu marido Un día con otro Lo vaya a saber Son varios días Que te espero en el puente Te espero en el puente Y no has de salir Si tú no sales Te loco Por seguro Que tu marido Se puede morir Así que brínquete pronto A la cerca Y no andes de cerca Queriendo jugar Porque ahora Vengo muy bien decidido A que tu marido Lo mande a volar Noche tras noche Te espero en la esquina Te espero en la esquina Y no sé Y no sé qué hacer Ya está melvado Pechito y pechito De que no me oyes No lo puedo creer A ver cómo haces Para que esta noche Para que esta noche Me vayas a ver Que hoy ya me enfado De estar esperando Y si no sales Lo vamos a ver Así que brínquete pronto A la cerca Y no andes de cerca Queriendo jugar Porque ahora Vengo muy bien decidido A que tu marido Lo mande a volar Vengo De donde viene Mi amigo el viento Traigo aromas De cantos Que trobaron Los cerros Traigo polvo de luz De millares de estrellas Y oraciones calladas De la luna más bella No pregunten Quién soy Porque no se los digo Solo sé Que donde voy El amor va conmigo Y ya puro valor He cambiado mi suerte Hoy voy hacia la vida Hoy voy hacia la vida Hoy voy hacia la vida Y antes iba la muerte Cuando pedí justicia Cuando pedí justicia No me la dieron Cuando quise creer A mí no me quisieron Cuando unidos Con traición Lo quemaron Lo quemaron Cuando a Cristo Y ya puro Y ya puro valor Y ya puro valor He cambiado Ven, ven, joven divina dueña De mis amores Ven, ven, ven Flor de las flores A darle Busco el amor Con el hombre Que te ama Joven divina Ven, dale tu piquito Mira que Estamos solitos Si nadie Si nadie Nos puede ver Ven, corre, corre Ven, junto a mí Dame la mano Que te pedí Si te preguntan ¿Quién pasó? No se lo niegues Diles que yo Sí Ay, si supieras Lo que yo sufro Cuando te ausentas Lejos de mí Ay, comprendieras Que yo te adoro Y te idolatro Con frenesí Ven, corre, corre Ven, junto a mí Dame la mano Que te pedí Si te preguntan ¿Quién pasó? No se lo niegues Diles que yo Sí Ay, si supieras Lo que yo sufro Cuando te ausentas Lejos de mí Ay, comprendieras Que yo te adoro Y te idolatro Con frenesí En papel blanco te escribo Porque blanca era mi suerte Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Dices que no comes miel Porque no eres abejita La noche que te besé Tenía la boca dulcita Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Dices que ya no me quieres Por consejos que te han dado Anda, busca quien te quiera Yo no quiero amor forzado Soy como la hierba buena Donde quiera resplandezco Con todos hablo y me río Pero a ninguno apetezco Dices que te vas conmigo Allá te espero en el kiosco A probarte que soy hombre El miedo El miedo ni lo conozco Dios mi California Voy pero regreso Y quisiera un beso Chicanita Con sentidad Por hoy me marcho solo La otra vez te llevo Por favor contesta Cada carta que te escriba Suspíos de mi pecho Dejo de recuerdos Y de ti me llevo Un retratito de colores Allá le doy de besos En los días y noches Tal como si fuera En tu boquita De sabores Adiós, adiós Mi California Donde dejo a mi querer Voy con rumbo Pa' mi tierra Pero no tardo En volver De lado mexicano Te traeré un recuerdo Arracadas de oro Y un reboso colorado Listones pa' tu pelo De color morado Para que te envidien Cuando vayas A mi lado Adiós, adiós Mi California Donde dejo a mi querer Voy con rumbo Pa' mi tierra Pero pronto He de volver Para que no anden hablando A la noche Vos en nuestro hogar Tendrás todas mis caricias Y nada te ha de faltar Vos aunque pobre Muy hombre Va a querer a una mujer Y como buen mexicano Se cumplí con mi deber Deja los que bata el agua Que la tienen que beber Si viven en un desierto Algún día me han de querer Este es el changa chatita Que mi palabra ya está Y si me toquen plomazos Osa darle que más da Ya lo verás mi chatita Que juntos en nuestro hogar Tendrás todas mis caricias Y nada te ha de faltar Vos aunque pobre Muy hombre Va a querer a una mujer Y como buen mexicano Se cumplí con mi deber Vos aunque pobre Muy hombre Va a querer a una mujer Y como buen mexicano Se cumplí con mi deber Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para decirte lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el amor Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si otro te tiene Sepa que yo fui primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Si no me quieres ingrata No me veas con diferencia Que tus desprecios me matan Y hasta perdí la paciencia ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está aquel juramento? Solo me dejas tristezas Por ti guardo un sentimiento Ahora me ves con desprecio De esta mal agradecida Antes me hablabas contenta Ahora me amargas la vida Triste es la vida del hombre Cuando a los vicios se tira Que por causa de una ingrata Hasta sus padres olvidan Ya verás como la paga Cuando pierdas un querer Se suspira hasta se llora Sin poder se aborrecer Pero es más triste la vida Cuando lo están engañando Dieta mal agradecida Por timiando, emborrachando Pero es más triste la vida Cuando lo están engañando Rieta mal agradecida Por timiando, emborrachando En el mundo No lo stretch de mi Quiérela, corazón, quiérela. ¿Cómo voy a olvidar las cosas que me diste? ¿Cómo voy a olvidar lo feliz que me hiciste? No te voy a fallar, lo juro por Dios que nos ve. Dime qué es lo que quieres, qué es lo que te hace falta para ponerlo a tus pies. Yo te doy, ángel mío, todo a cambio de nada, porque tu amor es mi ley. Tengo la gloria y el cielo, aunque amándote así. Tengo también el infierno, pero no, no te voy a fallar. Dime qué es lo que quieres, qué es lo que te hace falta para ponerlo a tus pies. Yo te ofrezco, ángel mío, todo a cambio de nada, porque tu amor es mi ley. Jugando al águilo sol, tu amor me tocó ganar. Y no hay ningún jugador que me lo pueda quitar. Andan diciendo por ahí que me van a desterrar. Para quitarme tu amor, primero me han de matar. Pero no se va a poder, mujercita consentida. Para quitarme tu amor, antes me quitan la vida. Si me lo quieren quitar. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. No tengo miedo morir, ni tengo miedo perder. A mí soy buen jugador, para perder o ganar. Pero el que quitar. Pero el que quiera tu amor, muy caro le va a costar. Pero no se va a poder, mujercita consentida. Para quitarme tu amor, antes me quitan la vida. Al fin soy buen jugador, para perder o ganar. Pero el que quitar. Pero el que quiera tu amor, muy caro le va a costar. Pero no se va a poder, mujercita consentida. Para quitarme tu amor, antes me quitan la vida. Para quitarme tu amor, antes me quitar. Me despedí, me despedí, bajo la brisa. Ahí, me acordé de ti, llegando al puente. Del puente me devolví, bañado en lágrimas. Las que derramé por ti. Qué chulos ojos, los que tiene esa mujer. Mujer, bonitos modos, los que tiene pa' querer. Que por ahí dicen, que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanza, que la deje de querer. En una mesa, señores, perdí lo que más quería. Era una medalla de oro, que me dio mi madre un día. La jugué por un tequila, malaya, la suerte mía. Un domingo en la mañana, un amigo me avisaba. Que la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba. Me dirigía a la cantina, a ver si ahí la olvidaba. Serían las once o las doce, o las dos de la mañana. Borrachilla sin dinero, la sinfo no la tocaba. Me desprendí la medalla, era lo que me quedaba. Dicen que yo llegué al baile, cuando la aurora rayaba. Y al ver en brazos de otro hombre, a la que tanto adoraba. Le descargué la pistola, cuando de mí se burlaba. Por eso tras de las rejas, al cielo perdón imploro. Matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro. Lo que lloro y lo que siento, es la medallita de oro. En el momento en tiempo, arrepiento, que vadé que fuimosILLY una marcha. ¡Nos implcando mi gran tesoro! ¡Donos 17 años! ¡Si lloro,nicas y licataciones! Los viajes сокaban... Aquí está Herácleo Bernal El azote del gobierno Viene dispuesto a mandar Malditos son los infiernos El día en que yo nací Rugieron cielos y mares Vente conmigo mi vida Para calpar tus pesares Decía Herácleo Bernal Cuando iba a entrar a combate Órale pulas maiceras Aquí está su mero padre El día en que me apusilen Les va a costar un tesoro Cien ríces de pura plata Cargados con balas de oro Sobre mi tumba no ponga Ni cruz, ni piedras, ni nada Y al fin se muere una vez Y el que se muere se acaba Aves de todos los rumbos Vengan conmigo a cantar Besos de un hombre valiente Y que fuera Cleo Bernal Y que fuera Cleo Bernal ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Me venció mi llanto Cuando tú cerraste Tras de ti la puerta Me servió una copa Otras, otras copas Como vil cobarde Desprecié Desprecié la vida Blasfemiante Cristo Por haber nacido Porque fue muy duro Comprobar de veras Que te había perdido Para ver tus manos No tiré las rosas Que ese día llevaste Por besar tus labios No lave la copa Donde tú tomaste Tu presencia vive En mi cuarto triste Como parte mía Desde que te fuiste Vida de mi vida Lloro noche y día Para ver tus manos No tiré las rosas Que ese día llevaste Que ese día llevaste Por besar tus labios No lave la copa Donde tú tomaste Donde tú tomaste No lave la copa No lave la copa Juerita, bonita, ojitos de cielo azul Juerita, bonita, cachito de luna, rayito de sol No hay cosa más linda que verte juntito a mí Juerita, bonita, con qué pago al cielo El darme la gloria de ser tan feliz por ti Juerita No hay cosa más linda que verte juntito a mí Juerita, bonita, con qué pago al cielo El darme la gloria de ser tan feliz por ti Gracias por ver el video Juerita, bonita, con qué pago al cielo Juerita, bonita, con qué pago al cielo Confiaba tanto en nuestro amor Jamás pensé en la despedida Hoy me pregunto que falló Si yo te di toda mi vida Te fuiste sin explicación Te fuiste sin explicación Dejando en mí penas y heridas Se te olvidó que prometiste Amarme toda tu existencia En ese instante Y que en una hermosa noche Y que en una hermosa noche Porque aunque me vuelva Porque aunque me vuelvan a amar Y yo me vuelva a enamorar Será imposible Sacar de mi memoria Sacar de mi memoria Tantos momentos de gloria Que te di y que me diste Te fuiste sin explicación Te fuiste sin explicación Te fuiste sin explicación Pero todo terminó Y mi corazón quedó Hecho pedazos Y no sé Y no sé si un día podré Arrancarte de mi ser Y olvidarte en otros brazos Porque aunque me vuelva a amar Y yo me vuelva a enamorar Será imposible Sacar de mi memoria Tantos momentos de gloria Que te di y que me diste Música 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 Música